¡Nunca más! Hola, soy Kavi Gaviota. Hemos llegado a un punto de la evolución humana y divina, en que precisa recordar el pasado para comprender el porvenir. Porque hoy el influjo de lo superior y el esfuerzo de lo inferior convergen en una fusión luminosa que proyectan sus rayos retrocediendo sobre el inmemorial pasado y avanzando hacia el infinito futuro. El advenimiento significa el punto central, la incandescente pira de la historia. Señala un cambio de orientación y de lugar, un impulso nuevo y prodigioso que hay de sorprendente que aparezcan a los intransigentes materialistas como una desviación funesta y a los simples creyentes como un golpe teatral que anula el pasado para reconstruir y refrigerar de nuevo el mundo. A decir verdad, los primeros son víctimas de su ceguera espiritual y los segundos de la estrechez de sus horizontes. Sí, de una parte, la manifestación de lo divino es un hecho de significación incalculable. De otra, ha sido incubada por toda la precedente evolución. Un trama de invisibles hilos copulado a todo el pasado de nuestro planeta. Esta radiación proviene del corazón del universo para descender hasta el corazón del hombre y recordar a la Tierra, hija del Sol, y al hombre, hijo de los dioses, su celeste origen. Tratemos de dilucidar en pocas palabras este misterio. La Tierra con sus reinos, la humanidad con sus razas, las protestades espirituales con sus jerarquías que se prolongan hasta lo insondable, evolucionan bajo idéntico impulso, con movimiento simultáneo y continuo. Cielo, Tierra y Hombre marchan unidos. El único medio de conseguir el sentido de su evolución consiste en penetrar con la mirada única estas tres esferas en su común tarea y considerarlas como un todo orgánico e indisoluble. Así, contemplemos el estado del mundo al renacer a la evolución y concentremos nuestra atención sobre las razas que representan, en aquel momento, la vanguardia humana. Desde el punto de vista espiritual, la transformación de la humanidad desde la Teántida hasta la era cristiana nos ofrece el doble espectáculo de un retraso y de un progreso. De un lado, la disminución gradual de la clarividencia con el activo desenvolvimiento de la razón y de la inteligencia a que sigue la conquista material del mundo por el hombre. En los centros de iniciación, en los lugares donde se emiten los oráculos, una selección continúa, sin embargo, cultivando la clarividencia y de ahí emanan todos los movimientos religiosos y todas las grandes impulsiones civilizadoras. Pero la clarividencia y las facultades de adivinación disminuyen entre la gran masa humana. Atraído cada vez hacia el plano físico, corresponde a una paralela transformación de su organismo. Simultáneamente, el cuerpo etéreo que sobrepasa ante el cuerpo físico es absorbido por éste, paulatinamente hasta convertirlo en su duplicación exacta. Su cuerpo astral, su aura radiosa, que antaño se proyectaban a lo lejos como una atmósfera sirviendo a sus percepciones hiperfísicas a su relación con lo divino. Esta transformación comprende millares y millares de años, se prolonga hacia la segunda mitad del periodo atlante y todas las civilizaciones de Asia, del norte de África y de Europa de las emanaciones Indo, Persas, Caldeos, Egipcios, Griegos y pueblos norteños de Europa. Esta evolución de las fuerzas cósmicas en el hombre físico era indispensable para su complemento y su intelectual perfección. Grecia representa el postrero estadio de este descenso del espíritu en la materia. Soy Gaby Gaviota, nos vemos en la próxima entrega. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!